¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Buenos días, gente! Hoy día comenzando un nuevo Vlogmas, hoy día corresponde a Vlogmas número 7 voy atrasado a la pega porque se me pasó la micro en la mañana y tuve que salir a la caletera a tomar la micro porque yo tomo una expreso que pasa por... casi afuera de mi casa pero bueno, ya voy llegando para variar, no esté mi desayuno, no esté mi leche así que voy a tener que comprarme una caja de leche y algo para comer aunque no sé, en realidad no tengo como muchas ganas aparte que hoy día desperté súper cansado porque estuve hasta muy tarde editando el Vlogmas del día de ayer, estuve hasta como la una y algo porque no me había puesto a editar, como que se me vinieron muchas cosas y al fin y al cabo edité el vídeo súper tarde entonces... eran muchas cosas me tiene chato que se me caigan las bolsas es como que no fuera parejo, no sé y hoy día... sí, no ando como... ahora en la mañana, no ando como... del todo bien... animicablemente hablando entonces... eso quería comentarle quiero llegar luego a la escuela así que nada, eso... yo creo que me voy a estar reportando ya... saliendo de la pelea 6 horas después yo acá reportándome, estoy en... pero oí porque me vine a juntar y miren con quién estás ahí estoy con la chiquilla, estoy con la Feli y con la Katie mira, se está arreglando el... la chiquilla está desordenada no se ve bien y vamos hacia el Costanera Center yo aproveché de comprar un regalito para mi primo más chico que quería un Funko de Naruto de Pine y se lo compré porque lo encontré así que eso... no sé qué iremos hacer en el mall Katie quiere ir al baño así que tengo que acompañarla al baño yo creo que después voy a pasar a los dos caracoles porque quiero pasar a la tienda U ¿quería comprar ahí? ¿saldré con algo? no, lo sé creo lo más probable es que sí así que nos vemos en un rato una hora después algunos centímetros más tarde... ya acá voy caminando... espérame, me voy a pasar por acá atrás... y aquí voy con Katie y la tengo que ir a dejar acá a la micro para ya irme a la casa... pasé a comprar unas cosas a la tienda Humor no podía no pasar a la tienda y comprar cosas bueno, también la hice comprar algunas cosas así que... ¿cierto? hace con el dedito para arriba porque si no, no lo vaya a escuchar, sí bueno, se escucha porque... o no sé si se habrá escuchado a ver, muéstrame la caca bueno, no es la caquita, es que se van a enojar es el cookie es el cookie ahí está, que es un prendedor y yo llegando a la casa les muestro qué fue lo que me compré y hace mucho calor así que más tarde me estoy reportando y les voy comentando cómo va mi día mucho, mucho más tarde ya estoy en casa vengo muerto, reventado ya no quiero más guerra pero tengo que seguir porque estoy conectado a la clase es mi penúltima clase el jueves la última y les voy a mostrar algunas cosas que compré el día de hoy la primera es esta que es un Funko Pop de Naruto es Pine que este lo quería Fernandito que es el hijo de mi primo y justo lo vi y se lo compré está muy bonito y yo creo que lo voy a hacer muy feliz porque él había escrito una carta y él pedía este Funko Pop así que le avisé a mi primo que ya se lo compré para que no se lo buscaran también tengo acá unas cositas la primera es este que es para la amiga Nis que es parte de su regalo de Navidad lo muestro por acá porque yo sé que la Nis no ve block más así que eso y espero que esté saliendo todo perfecto con su operación porque en estos momentos la estaban operando y le compré este pin como bordado de Tata que está muy lindo también a la Betsu le compré este que es de Koki que también es bordado yo también me compré uno de Ergy Ergy no sé cómo decirlo pero es Ergy algo así no sé cómo decirlo O-R-J y está muy lindo miren qué bello se lo voy a colocar a mi mochila y está bello lo amé también me compré este que es un card holder que es como para guardar la tarjeta también de Ergy y está muy lindo me encanta está demasiado cute aprovechando también me compré estos stickers son los que están acá atrás están muy lindos los quiero ocupar para decorar mi planer bueno y aprovechando también me compré estos que están muy bellos así que nada eso quería mostrarles que fueron mis compritas de el día de hoy y este que es un yapero también de RJ que está muy lindo me encanta me lo regaló la amiga Katie y como me junté con la Katie hoy día ella me me regaló este que está muy lindo y aparte que nos juntamos con la Feli entonces fue entretenido fue súper improvisado la junta con la Feli porque yo ya tenía programado juntarme con Katie el día de hoy y les mostraría qué es lo que viene acá adentro les voy a mostrar solo la bolsa porque yo ya sé lo que hay adentro pero esto no se los voy a mostrar ahora pero es un intercambio de regalitos que hicimos con la Kami así que nada fue un día súper entretenido no les grabé mucho adentro del mall porque estaban cantando entonces no quiero problemas con derecho de autor fuimos a comer con la Kami al Johnny Rockets me pido lo que me pido siempre que un sándwich de pollo con con tomate y palta y le pido que le saqué la lechuga y probé unos como milkshake no sé cómo se llamarán Katie si estás viendo este video por favor escriba acá abajo cómo se llama lo que nos tomamos de Oreo que estaba súper rico súper rico me encantó así como postre o como bevestible helado estaba súper rico me gustó 10 de 10 lo recomiendo si ustedes van al Johnny Rocket pruébenlo cualquiera de los sabores que tengan en la carta así que nada los dejo por el momento para seguir yo mi clase y me estaré reportando más tarde porque puede que a lo mejor esté jugando no sé Fortnite o DVD y puede que también esté viendo el stream de la Feli una deuda con la sociedad más tarde miren estoy viendo acá a la Feli el stream de el día de hoy y pensar de que hoy día la vi en la mañana jajaja no pero ahí está la Feli y miren ahí estoy perdón el desorden pero ahí estoy jugando Fortnite la nueva temporada estoy jugando con la Chun-Li así que nada eso tenía que grabarles un poquito más porque si no el vlog más de hoy día va a quedar súper corto que en realidad no grabé mucho así que eso chiquilines más tarde me reporto y espero haber subido el nivel algunos centímetros más tarde miren logramos el primer puesto con los chiquillos con la Kady con Manjartin y me dieron mi planeador de la temporada me encanta lo quería por fin nivel que necesitábamos así que bacala por eso vamos por más me costaba un poco pero jugando con los chiquillos igual me entretuve con la Kady con Manjartin y eso ha sido todo por vlog más el día de hoy porque me quiero poner a editar el vlog más del día de hoy y son las 10 17 nada fue súper entretenido el día de hoy haber visto a la Kady haber visto a la Feli que fue súper improviso vimos a Lale también que eso no lo grabé se me olvidó pues son cosas que pasan estuve viendo el stream de la Feli tengo que editar y lo que sí voy a tener que ver mañana si se me quedó mi pendrive en la mesa de la escuela porque revisé la mochila y no estaba y tenía que subir unas cosas que había dejado en ese pendrive pero espero mañana tener suerte y poder encontrarlo así que yo me despido espero les guste me comenten porque yo los voy a estar leyendo y ya nos veríamos mañana en vlog más número 8 así que se cuidan se portan bien nos vemos bye bye ¡Gracias!